Dos mexicanos decidieron hace un par de años y después de la pandemia por el COVID-19 recorrer el continente americano. Actualmente se encuentran en Sonzón y hablaron de su periplo. Jaime Salcedo Rivas y Fabiola García Padilla, desde el mes de noviembre del 2021, iniciaron con la odisea de recorrer América, partiendo de México y terminando en la Patagonia. En realidad todo empezó con la idea que fue un poco antes de pandemia, una de esas pláticas de cafecito diciendo qué harías tú si no tuvieras límites y cumplieras ese sueño que tienes. Y mi novia me dijo yo compraría una combi y me iría a viajar por todo el mundo. Llegó la pandemia y como a todos o a la mayoría creo que nos movió el piso y fue cuando decidimos hacer este viaje. Nos dimos cuenta que no había nada seguro en esta vida más que la muerte, entonces dijimos hay que animarnos a hacerlo, lo peor que va a pasar es que no nos guste, no funcione y regresamos. Entonces este viaje realmente empezó cuando encendimos el motor y ya no regresamos, fue en noviembre del 2021, llevamos ya dos años y medio viajando, de los cuales año y medio viajamos por México, por nuestro país, y el último año hemos estado viajando por Centroamérica, Salvador, Guatemala, Honduras, Belize, Costa Rica, Panamá. Y ahora estamos empezando esta nueva etapa que es Sudamérica, planeamos viajar otros dos años aquí en Sudamérica hasta llegar a Tierra de Fuego en Ushuaia. Reconoce Jaime que no fue fácil tomar la decisión de dejar la estabilidad atrás, pero cumplir un sueño fue más fuerte. Y sobre todo fue acá en la cabeza como esos miedos, esas dudas, esas cuestiones de decir, es que si va a funcionar, no, dónde vamos a dormir, dónde vamos a pasar la noche, es seguro, no es seguro, hasta que dijimos, bueno, si lo vamos a hacer hay que hacerlo, que en realidad es eso, es como afrontar los miedos. Igual uno sigue teniendo miedos, no es que los elimines, pero aprendes como a vivir con ellos. Hay una frase que dice mi novia, que también en algún otro lugar la vio, no es autoría de ella, pero que es, hazlo, y si te da miedo, hazlo con miedo. Es como la clave, ¿no? Seguir haciendo, no dejar que el miedo te congele y te paralice. Y a veces hay sueños que todos tenemos, no necesariamente es vender, dejar todo, irte, viajar por el mundo, pero de repente hasta simplemente ir a tomar clases de pintura, de baile, alguna cosa que uno tiene en la cabeza desde hace años, y ese es el punto, ¿no? Como atreverse a empezar. Creo que lo difícil es solo empezar, y una vez que empezaste, ya se va andando todo más fácil. Parte de su viaje lo sustentan vendiendo café y otras bebidas, adaptando su vehículo para hacerlo. Nuestro proyecto se llama Alas y Raíces. Alas es esta parte de movernos, de la libertad de viajar, de moverte a donde quieras. Y raíces es porque el viaje en sí, el proyecto es conocer, conocer, experimentar gastronomía, o sea, las comidas, la cultura, las fiestas si nos tocan, conocer a la gente, la historia, o sea, conocer lo más que podamos de cada lugar, conectar con las raíces, por eso se llama así. Y para lograr eso nosotros creemos que es mucho más fiel el conocer un país por sus pueblos, la cultura original, que lugares demasiado turísticos, donde ya, no es que esté mal, son lugares muy hermosos, por algo son turísticos, pero ya todo está muy adaptado, muy homologado hacia el turista. O sea, ahí a lo mejor encuentras mucha comida muy generalizada, pero acá es donde encuentras la comida real, con más sazón, como decimos nosotros, hecho con amor. Gracias.